Homenaje en Pamplona en memoria del teniente coronel José Luis Prieto, asesinado por ETA hace hoy 40 años. Su hija, en presencia de la presidenta autonómica, ha lanzado este mensaje. Los que no tengan el corazón anestesiado se podrán imaginar cómo nos hace sufrir ver al gobierno de Navarra y al gobierno de España pactar acciones de gobierno con Bildu. Eso ha sido durante la colocación de una placa en su recu... Gracias.